hola que tal tienes decidido que vegas es el negocio de tu vida si es así no puedes faltar al próximo kickoff puesto que allí vamos a poder ver acciones y estrategias para tener muy buen éxito en este 2023 así que si no tienes tu entrada no te preocupes no pasa nada todavía estás a tiempo accede a tu backoffice a inicio eventos y compra ya tu entrada nos vemos el 28 de enero en madrid